10 familias siguen viviendo en la incertidumbre porque después de 11 años no les han entregado su título de propiedad. En el fraccionamiento, Félix González Canto reconoció al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del gobierno del estado, su taje, Roberto Pot Vásquez, quien dijo que solo son unos detalles por resolver. Estamos trabajando ahorita para poder renovar algunos detallitos que nos faltan de Félix González Canto del fraccionamiento. Ya faltan, estamos viendo ahorita lo que son los títulos, unos 10 títulos de propiedad que faltan de las últimas casas que se pasaron a la, que se construyeron, fueron las últimas casas y es lo que estamos viendo ahorita el caso de los títulos de propiedad. La construcción del fraccionamiento inició en 2007 y fue hasta 2014 cuando se entregaron las primeras casas. A los trabajadores se les empezaron a descontar el 30% de su sueldo, pero dicha obra estuvo plagada de irregularidades que atrasaron la entrega de las viviendas que a la fecha han sido pagadas en su totalidad. El líder del sotaje reconoció que el gobierno anterior dejó pendientes de pago que el actual gobierno paga, aunque no especificó los montos. Fueron casi 300 trabajadores beneficiados. ¿Y en cuanto a los pagos de seguro? Todo ya está al día, todo ya está al día. ¿El gobierno del estado se hablaba de unas cuentas pendientes de la administración? Ya se está pagando, ya se está pagando, aunque no fue, no le correspondía a esta administración a hacer ese pago, sin embargo, pues ya lo está pagando. ¿Puede recordar de qué pago se trató? Pues ya fue financiera, Fovisti y otras financieras que tenían que pagarse. Ya se está pagando, ya está casi al día.